Hoy en Extranormal Los han captado en video, aparentemente son niños jugando, lo inexplicable es que hacen en medio de la noche, sin compañía de un adulto, esta noche recorreremos un lugar donde aseguran que constantemente escuchan voces de pequeños, la evidencia que captamos los asombrará, además la tierra tiene fiebre, calores infernales se están sintiendo en varios puntos del planeta, se habla de una posible catástrofe climática en el corto plazo, les decimos de qué se puede tratar, también son varios los testigos de actividad extranormal que han escrito, y esta noche les relatamos sus aterradoras experiencias, queda con ustedes nuestros especialistas extranormales, la medium y vidente, Luisa Cárdenas y nuestro armonizador y canalizador, el maestro Octavio Elizondo. Buenas noches a todos, Luisa, buenas noches. Buenas noches Octavio, muy contenta de estar con todos ustedes, una noche muy especial donde se han dado evidencias de niños que parecen ser fantasmas, pero no siempre es así. Mire, como lo vio al inicio de esta emisión y como siempre le hemos dicho en este programa, niños pequeños captados en video, en lugares desolados, sin compañía de un adulto, en medio de la noche, pues puede tratarse de una manifestación extranormal, pero no siempre se puede tratar de un fantasma. Cuidado y ponga atención. En internet, abundan diversos videos en los que aparecen, aparentemente, espíritus de pequeños infantes. He aquí algunos de los más virales. Durante una clase en línea, los estudiantes preguntaron a su maestro si es que había alguien más con él. Pues estos vieron a una niña pasar por detrás. Este mencionó vivir solo y no tener hijos. Esto sucedió en una plaza en Guadalajara. Las cámaras captaron a un menor corriendo en altas horas de la madrugada. Este parece traspasar la puerta sin problema. Es entonces cuando avisan al guardia de seguridad y le ordenan revisar el cuarto para sacar al niño. La sorpresa de todos ocurre cuando el guardia menciona que no hay nadie en dicho cuarto. De pronto, y a través de las cámaras de seguridad se puede observar como el niño pareciera asomarse regresando rápidamente al interior del cuarto. En este video podemos captar como un guardia de seguridad pareciera platicar con alguien que solamente él puede ver. Entre la inmensa información y videos que vagan dentro de la web con respecto al mundo de lo paranormal, existe una categoría que cada día pareciera tener mayor número de contenido y visitas. Avistamientos de seres más pequeños de lo normal. Diminutas siluetas que se esconden entre la oscuridad. Personas que lamentablemente tuvieron que partir a temprana edad. En ocasiones, estas entidades no parecen tener malas intenciones. De lo contrario, estos son captados jugando o moviéndose precipitadamente de un lugar a otro, sin aparentar ser una amenaza. Es decir, actitudes de un niño cualquiera. Sin embargo, entre los creyentes más afectos al tema extranormal, se piensa que existen otro tipo de entidades malignas. Seres depravados y demoníacos. Disfrazados de infantes. Camuflados en seres inocentes y de buenas intenciones. Siendo éste sólo un disfraz, para lograr acercarse de forma rápida y sencilla a su objetivo, intentando pasar lo más desapercibidamente posible. Entre los antiguos párrafos de libros oscuros, se mencionan diferentes entidades demoníacas que se pueden manifestar en forma de niño. Uno siendo más poderosos que otros, pero todos con perversas y diabólicas intenciones. Sin duda, una entidad por más pequeña y semejante a un infante que ésta pueda parecer, si es que ésta se presenta en nuestros hogares, seguro que nos llenará de terror. ¿Cree usted que existen seres demoníacos haciéndose pasar por niños pequeños, para así lograr su malévolo plan? Como siempre, es usted quien tiene la última palabra. Extranormal. Ya lo vio usted y efectivamente, Luisa, como tú comentabas, estos niños no podemos saber. ¿Qué podrían ser, Luisa? Podrían ser angelitos que están aquí todavía, niños que todavía no han podido trascender o entidades negativas. Díjate, Octavio, que pasa algo muy curioso. De pronto decimos, oye, si son angelitos, ¿por qué se tendrían que quedar penando? El problema es que puede ser que no sean espíritus. ¿Por qué? Un niño cuando se queda, es a causa de que no se dio cuenta de la muerte. No tiene el concepto como tal de muerte. Entonces, de repente, se ve desprendido de su cuerpo y no sabe qué hacer. Lo peligroso en todo esto es que realmente no sea un niño. Hay demonios que les gusta presentarse de esa manera para engañar a las personas que se enganchen con ellos y entonces tener más poder de manipulación. Ahí es donde tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Y energéticamente, pues es un problema tremendo esa situación. Este tema, nos movió hasta Aguascalientes, en México. Allá hay unas viejas y abandonadas bodegas. Justo ahí, dentro, los vecinos y encargados de este sitio aseguran, sí, aseguran escuchar e incluso ver a una niña. Esta imagen que usted ve en pantalla, en apariencia, un pequeño corriendo, algo normal, si fuera de día, pero a medianoche. Fíjese usted, se ve muy real. De verdad, es increíble lo que estamos viendo en este momento. Luisa, esto lo hemos visto en varias investigaciones. De hecho, en un centro comercial hace tiempo hay una, lo vimos en la nota, como un niño desaparece y cruza una pared. Es imposible que algo que tiene materia haga eso. Desde luego, Octavio, se están dando muchísimas evidencias en todo el mundo de estos niños que, como lo mencionábamos, parece ser un espíritu. Pero usted debe de tener mucho cuidado, porque como lo mencionábamos anteriormente, puede ser que no sea así. Señoras y señores, los invitamos, pues, a ver esta gran investigación nocturna. Ponga atención y, por favor, cruce sus brazos, que están por conocer a la niña fantasma. El video que está viendo en su pantalla fue grabado por un grupo de amigos dentro de unas oscuras y abandonadas bodegas en la ciudad de Aguascalientes. Ellos aseguran que esa noche fueron testigos de la aterradora aparición del fantasma de una niña. El video, que dura tan solo unos segundos, no se aprecia del todo bien. Pero se pueden escuchar los gritos de terror de quienes lo graban. ¿Por qué gritas? ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Me voy a echar! ¡No mames! Y es uno de ellos quien nos cuenta qué pasó esa noche. ¿Has visto? ¿Has visto a mi niño? Sí, también. Como negro en fútbol o grande. También en el mismo. Y esa vez venimos todos con cruces y rezando y sabe qué tanto. Yo me iba rimando y iba hasta adelante. En cuanto me voy a rimando se escucha un grito y se ve que se me... Y ahí sí se siente pesado. Si tuvieras algo en el hombro, o sea... Pero no solo él, ha vivido este aterrador encuentro. Es Oscar, quien cuida este lugar desde hace ya varios años, quien ha visto a esta supuesta niña con sus propios ojos. Le di cuenta que estaba la barda más alta, pues, así en medio, y sentada en la fucina. Y le cerré, le abría una puertita. Le cerré y se escuchó una bollada de un hombre. Se llama este mato. Caray, te digo eso. Sí, me salí. El equipo extranormal llega hasta la ciudad de Aguascalientes para internarse en estas lúgubres bodegas y así captar evidencias. Y es aquí... donde comienza la investigación. en un equipo extranjero. Casi conmigo. ¿Qué miras? No sé quién, obviamente. Hay algo cerca. Y siente nuestra energía. y muy posiblemente quiera tener algún tipo de comunicación. La gente refiere la energía de una niña, que ven a una niña, que escuchan a una niña. Desde que llegamos a este espacio yo sí sentí energías de niños. Tiene una estación como si estuviéramos, como podiéramos de algún lugar. Sí. ¿Qué fue eso? ¿Lo tiene Chava? Aquí hay espíritus. Los que murieron aquí están atrapados en este espacio todavía. No han podido trascender por la muerte tan violenta. Son risas. Sí. De hecho, el que caminemos aquí, perdón, es por esa situación. Tratar de jalarlos, jalarlos a que se acerquen. Y como bien dices, se escuchan risas. Muy bien. Claro. ¿Qué quiere decir? Sí. Pero esas inquietantes sonrisas parecían provenir de lo más profundo de las bodegas. No, aparte de lugubre, en ese punto de la primera bodega donde está la puerta, de verdad no creo que haya sido mi imaginación ni mi visión, sí vi algo muy pequeño, muy pequeño que se movió. Me refiero a pequeño, no sé, como niño o niña, no sé, un tamaño... Algo viene allá, ¿eh? ¿Y algo de aquel lado chava o no? Bueno, no sé quién lo puede captar, venir algo caminando allá. El equipo se dirige hacia donde Octavio vio a esta pequeña presencia. ¿Lo viste, güey? ¿Qué capta esta chava? ¡Ay, madre! ¡Míralo! Registró, ve el pico. Registró ese grito, ¿eh? Ahí está. Chava, ¿qué viste? A ver... A ver... ¿Aquí? Sí. Cuidado, cuidado, entre con cuidado, porque lo sabemos también aquí si hay vivos. ¡Hala, madre! Hay calor aquí adentro, Octavio. Está sofocadísimo. ¡Oye! ¡Ey, ey, ey! ¿Puedes apagar todo esto, güey? ¡Ven! ¡Ah, a la madre! ¿Ven las plasmaciones, Octavio? Aquí, en la pared. ¡Está! ¿Qué es eso, güey? ¡Sí, sí, 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 sí! Todas las plasmaciones en la pared. Mira, aquí está toda las delas plasmaciones en la pared. ven, este hecho bueno, madre parecen personas todas esas ahí arriba, mira sí vamos, vamos, vamos ¿viste? se movió eso, iba corriendo una cucaracha sí oh no, madre 2 voy Un lugar plasmado de psicofonías Y de plasmaciones que tienen muchísimos años Usted que está en su casa Que está viendo la televisión de verdad Ponga mucha atención Porque sé que va a captar Más de lo que nosotros captamos ¿Por qué se quedan en este espacio? Porque hay una línea geopática Porque hay una línea energética Que es negativa Un portal abierto que arraiga Y mantiene este tipo de energías Psicofonías Y entidades en este espacio Voy, voy, voy Otras, atrás, atrás Otras, atrás, atrás, atrás ¿Lo escucharon, chaval? Perfectamente ¿Qué no tiempo? Arriba, arriba, chaval Arriba, arriba, arriba No, 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 les dijo hola Sí, dijo hola Yo como que estaba jugando Les he escuchado Se empezó a mover todo aquí adentro. Ay, me dio escalofrío ahorita con ese sonido de un niño diciendo hola, güey. ¡Oh, madre, güey! ¿Qué es eso? ¿Se escucha? Sí. Sí, muchas cosas. Voy. No lo vayas a tocar, chava. Es mi imaginación. O hay una niña allá corriendo. No, güey, no, güey. Allá, allá. Allá, allá, allá. ¿Escuchas? ¡Oh, madre! Observe de nuevo el aterrador momento en el que nuestra cámara capta lo que pareciera ser una pequeña niña corriendo frente al equipo. ¿Vives aquí? ¿Se está cayendo el techo? ¿O es su manera de comunicarse? Sí. Porque no está registrando voz, ni audio ni nada. ¿Vives aquí? Oh, son pasitos. Pasitos. ¿Agua es allá, eh? Salga, chava. Muy cerca de este punto encontramos algo que preocuparía al equipo y que pudiera estar interfiriendo con las manifestaciones de este lugar. ¿Qué viste? Mira una cruz invertida, chava. Ahí. Ah. Ahí. ¿Dónde está, Antonio? Sí, con razón de estar ritualizado aquí. Oh, la madre. Y ve todo lo que está quemado. Si lo tienes ahí, chava, ve. Oh, la madre. ¿Cómo se llama? Oh, la madre. Mira, 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 como una... Oye, pero esa sangre está fresquísima. Es una ala de paloma, güey. Chécalo. Acaban de... diseñar boquimia. Vean eso, güey. Es un trabajo. Esto es un trabajo. Ritualizado aquí, Octavio. Este lugar está ritualizado. Para que una entidad, si no es del bajo astral como la niña, o cualquier entidad, esté viviendo en este espacio y absorbiendo la energía de los vivos que acuden a este lugar. Sí hay una niña. Cuidado, no te quedes, de verdad. Cuidado, no te quedes, de verdad. Cuidado, no te quedes, de verdad. No te quedes, de verdad. Hijo de eso. ¡Ah, la madre! Se me secó toda la boca, güey. Sí. Ahorita que escuché eso... Tengo la boca seca. Chava, chava, cuidado. No te acerques tanto, por favor. Oye, 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 acá. Uy, uy. ¿Qué pasa? Ahí, ahí, pon tu luz ahí. Esa sombra enorme. Puedes ponerla... Ajá. ¿Puedes abrirla un poco? Ahí. ¿Qué viste? Fíjate. Una puerta. ¿Sí lo ves? ¿Una puerta? Sí, como si fuera un portal. Vamos. Vamos, pero hay que ir con mucho cuidado. Aquí derecho. Aquí derecho. ¿Sí lo viste, chava? Uy, hablo de ti, chava. Ay, oye, una estrella de cinco picos. Ve. Ve. Aquí es donde está activo. Ahí está acá arriba. Ah. Ah. Ah, la mierda, acá arriba. Oye. 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 Es atrás de eso. ¿Habes escuchado? Aquí es. Atrás de esto. Ah, aquí está, esperense, esperense. Ella sabe, ella sabe lo que hay aquí y está muy sigilosa. Chava, ¿puedes grabar esto? Sí. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Vamos, vamos, vamos. No puede volar, no puede volar. No te quiero molestar. Voy a quitarle la luz de la cara. No te quiero hacer nada. No te puedes mover, no te puedes mover, pero dame una señal de lo que está aquí. Sí, por favor, ayúdanos. Ven, 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 ven. No te quiero hacer nada, al contrario. ¿Quién te hizo lo que te hizo? ¿Para dónde? Los animales te pueden. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Síguela. Ahí va, ahí va, ahí va. Tengan cuidado, eh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, Chava? Vamos, güey. Hay algo cerca, ¿verdad, doctor? Hay algo, está, está algo cerca, eh, de todos, pero ella está, sigue parada ahí. Mira, tú tienes miedo. Ah, bueno, se fue sobre Chava. ¿Quién hizo eso? ¿La paloma lo hizo? No. No, lo que está aquí. Y ella nos está tratando de mover, cuidado, cuidado, aquí. ¿Quién está aquí? Dime qué hay aquí para ayudar. Dime quién está aquí. ¿Qué hay aquí para ayudarte? No te voy a hacer nada. ¿En dónde es? Hacia la derecha, hacia la izquierda. ¿En dónde está? ¿Está arriba? Voy. Por favor, ¿podrían apagar sus luces completamente? Sí. Nos vamos a quedar a oscuras con ella. ¿Sí la tiene, Chava? Sí. Yo no la veo. ¿Cuál es su reacción ahorita? Se quedó quieto, madre. Uy, uy. Con la sangre de Cristo. Nos protegemos. Chava, Chava, atrás de ti viene algo que nos escucha. Alguien está caminando, no se muevan. Uy, uy. No se muevan. No. Ah. Ah, la madre. No se muevan, no se separen. Con la sangre de Cristo. No se mueve, ¿verdad? ¿Hacia dónde está volteando? ¿Hacia dónde está volteando? ¿Hacia dónde está volteando? Hacia la cámara. Está muy rara esa paloma. Sí, no, no, no. Está ayudando. De verdad, no quiere que nos pase nada. Puedes prender tu luz, Chava. Ahí está. ¡Ah! Uy. ¿Qué pasó? Algo muy extraño. Algo muy extraño fue el hecho de que se encontraba una paloma viva ahí donde estábamos haciendo este trabajo, en uno de los lugares más fuertes, donde yo sabía que se encontraba este portal. ¿Qué hace ahí? No sabíamos. Te está protegiendo. Empieza a hacer un... ¿Sienten ese aire? No te muevas, Joe. No te muevas, no te muevas, no te muevas. Ay, Octavio, estoy sintiendo la espalda bien cabrón. ¡Oh! ¡A la madre! ¿Está doliendo mucho? Sí, güey. Muévete, 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 muévete a tu derecha, muévete a tu derecha. Con cuidado, muévete, muévete, muévete. Ay, güey. ¿Qué tengo en la espalda? No tengo nada. ¿No? ¿Nada? ¿Nada? Ah, cabrón, sí estás rojo. Sí, a ver. Está rojo, tienes una raya roja. ¿Sí? Sí. Sí. Mira. Cabrón, ¿la ves? Sí. Sí, aquí la tengo. ¡Puta madre! Es que sí sentí. Eso sí está. Sentí, sentí como que estaban haciendo gracia la espalda. Sí, sí. ¿Sí lo tienes? Hay que movernos. Hay que movernos. Ay, güey. No, no, no. Cuando empezamos a trabajar y se acerca Joe y Joe se siente mal, siente que algo le pasó en la espalda y lo vimos como un rasguño muy grande, me queda muy claro que no es la primera vez que sucede, pero que había una protección hacia el equipo. Nos estaba protegiendo de algo, de algo muy oscuro que se encontraba en este lugar y que no se iba a tentar el corazón para atacar a cualquier persona del equipo. Deja que pase, deja que pase. Ay, güey. Ah, me está riendo. Mucho más falta. ¿Te duele? Sí. ¿Quieres que paremos? No, no, no. Sí, pero sí me está ardiendo, güey. Ay, cabrón. ¿Qué es esto que está atacándonos? Eso es lo que... ¿Qué es esto que nos ataca? Es lo que está aquí, pero... Ay, cobrón, me jalaron. Ay, la madre, güey. ¿Qué pasó, güey? Me jalaron. ¿Sabes qué? El punto más fuerte de todo este lugar es este espacio donde vimos esa puerta. ¿Estás bien, güey? ¿Pero estás bien? Ay, güey, aquí nos estamos haciendo ya muchas cosas. A ver, chava. Estos ataques ocurrieron muy cerca del punto donde dicen haber visto a la niña esconderse aquella noche. Mira. Octavio decide realizar un contacto utilizando la pelota como instrumento, y esto fue lo que sucedió. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? No me dejan, Diego. No me dejan. ¿Quién no te deja? ¿Quién está? ¿Dónde? ¿En dónde echaba? ¿Dónde está la espalda? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué va afuera? ¿Te lo estás escuchando? No, 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 no. Morir, dijo. morir ahí está es adentro de este cuarto azul ¿entramos? vamos a la madre, aquí ya está más pesado vamos a entrar ¿quieres contactar aquí adentro? ¿aquí? ¿aquí estás? ¿no? adentro está ¡aquí estás! hola madre, aquí estoy que horrible voy a dejar esto vamos, 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 voy a dejar esto ¡ay wey! ¿sabes qué? esto sí es importante, si me estás escuchando es importante decirlo ve el color aquí en un lugar de niños ve los colores rosa, amarillo, verde ¡no, no, no, no! ¡no, no, no! ¡Madres, güey! ¿Dónde no muere? ¡Ay, cabrón! Hay que encontrarlo acá adentro. ¿Qué viste, no ver? ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Uy! ¡Ah, la madre, güey! Es aquí adentro donde está el número. ¿Qué viste, no ver? ¿Quieres hacer un contacto aquí, Octavio? No, pues, no se muevan. Quédense aquí. Decidí hacer un ritual, un ritual fuerte. En un punto, en un punto donde detectamos la oscuridad, un portal abierto. Había un pentagrama, alguien había puesto un pentagrama en este espacio. Y era el momento de trabajar. Trabajamos con tres espejos, trabajamos con fuego. Lo que sucedió ahí, de verdad, de verdad fue increíble. El movimiento de energía fue muy, muy, muy fuerte. Observe muy bien lo que pasó. Estamos ya en el punto donde está el portal, donde vimos esta paloma que nos estuvo tratando de auxiliar. Pusimos tres espejos para captar cualquier evidencia que haya, invocando a la Santísima Trinidad en este punto. Vamos a trabajar, y vamos a trabajar con el elemento fuego. De hecho, si las cámaras se pueden fijar allá en los espejos, ya hay como caras de muñecas como, ve, ve esto. Ahí se ven unos ojos, con unos dientes marcados. Si te imaginas lo que estamos haciendo, estamos enfrente de un portal, y estamos tratando de abrir un portal para poder captar lo que hay aquí. Está bajando la temperatura, no sé si, bueno, la gente en su casa no lo va a sentir, pero por favor, cruce sus brazos ahorita que trabajemos. Eso es muy importante, muy importante. ¿Algo? Escuchaste, ¿verdad? Escucha. Padre, Hijo, Espíritu Santo, sé que estás aquí, y sé que estás cerca de mí. Que esa luz te ayude para trascender. Los que están aquí, que ya no deben de estar aquí, se van a retirar, y se van a ir de aquí. En el nombre de Jesucristo, y con la sangre de Jesucristo, queda sellado lo que estoy diciendo. Mi palabra se convierte en un acto de amor y en un acto de fe. Por favor, no se mueva, no se mueva de su lugar, manténgase despierto, es mejor, y en su casa no apague la luz. Ya regresamos. Más adelante, en extra normal. Vamos, 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 vamos. Cabrón, ¿la ves? Sí. Previamente, en extra normal. Sí, se escuchó una voz de un hombre. Si a veces te mató. Caray, ¿te dijo eso? Sí, me salí. Ya, ya, ya corriendo, no, 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 ya, ya, ya. Ay, ya, 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 ya se escucha. La muerte. Eso que corrió no es justamente un infante, tampoco es un fantasma de niño. Es algo más demoníaco, y estamos por descubrirlo. Continuamos. Todavía no comenzábamos el ritual y nuestras cámaras fueron testigo de un momento aterrador ¿Ve la llama de la vela? ¡Ahí está! Momento de trabajar ¿Lo viste Chava? Al momento que estaba diciéndole lo que iba a hacer tronó el espejo Y quedó marcado algo ahí atrás como en el portal Vamos a lograrlo Esta noche vamos a lograrlo El espejo tronó solo al momento de estar haciendo este ritual pero esas energías que habitan esos espacios siempre quieren la cabeza de alguien que vaya ahí ¡Qué pedo! ¡Qué fuerte el ojo! ¡Sí! A ver si no truenan los otros dos también que truenan los otros dos también que truenan los otros dos de todo lo visible y lo invisible creo que Jesucristo es su único Hijo Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado fue creado y está sentado a la derecha del Padre y viene a juzgar a los hijos y a los muertos en el nombre de la luz Justo está pasando el tren Octavio Está pasando en este momento se va a manifestar ahorita en el nombre del Padre en el nombre del Hijo en el nombre de Dios Espíritu Santo creo en Dios Padre en el nombre del Hijo 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 en el nombre de la Santísima ahí está ¡Luz libera! ¡Libera! 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 En nombre de patria, en nombre del filho, en nombre del padre. ¡Ah! ¿Viste lo que salió, chavá? Salió de color rojo, Octavio. ¿Sí? ¿Lo captaste? Algo salió, pero mamoncísimo atrás de color rojo. El nombre del Padre. ¿Mira? El nombre del Hijo. El nombre de Dios Espíritu Santo. Padre. Salió algo atrás rojo, Octavio. Con una luz roja. Como del infierno, cabrón. Está desprendiéndose y enojado. El nombre del Padre, el nombre del Hijo. Dios. Espíritu Santo. ¿Hoy? Están lamentando, sí, están llorando. Oh, Dios. Eso era lo que quería. Se libera. ¿Ves el remolio? Sí, 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 está pegado ahí. ¿No huele? Sí. Ahí está. Libéralo. Libéralo. ¡Hala madre! ¿Lo vieron? Sí. ¿Qué es eso, Octavio? Ve, está verde. Está verde. Por favor. ¿Lo tienes? Sí. Cruz sacra santa y patria y benedicti. Cruz sacra sítmigilux, crux non dracos sítmigilux, va de retro satana. Nunca msua de mi jibana sun malacuailivas, ipse venena vivas. ¡Qué fuerte, Octavio! Espíritu Santo. ¿Cómo están? ¿Ya van over bien? Sigue tronando ahí. Va a quedar un rato tronando, yo creo. Se va a quedar un rato, que se quede encendido, que libere, que purifique, que transmute. Hay que ver el portal. Ahí está. Espero, y Dios, con toda su misericordia, y que los auxilio y nuestros hermanos mayores nos hayan ayudado para sellarlo, que ya no entre en un acto de fe, donde te amo. Es una investigación dura, una investigación llena de evidencias, una investigación en Aguascalientes, en un espacio abandonado donde el tiempo parece que no pasa, donde las energías que ahí habitan, día a día, hacen lo posible por tomar más energía de los vivos para seguir manteniéndose ahí. Unas vías del tren que producen una línea geopática, una serie de muertes que han marcado este espacio. Una noche complicada, una investigación difícil, ese ritual me indicó que había algo muy demoníaco en ese lugar, y había un portal abierto. Por eso tantas evidencias, por eso tantos ataques directos. No siempre, no siempre son niños, hay que tener cuidado con eso. Hay que tener muchísimo cuidado porque no sabemos con lo que nos estamos enfrentando o con quien estamos platicando, Luisa. Pero vamos a analizar estas evidencias. Vamos a ver. ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mire, justo después de que captamos a esa entidad, se escucha este sonido, un sonido muy extraño, un sonido pareciera gutural, pero con una fuerza enorme. Me queda muy claro que era una frecuencia muy diferente y no de este plano. De verdad, Luisa, ¿tú qué sientes? Mira, definitivamente es algo fuera de lo usual. Incluso para mí no sería ni siquiera una psicofonía porque no creo que tenga que ver con un espíritu, es algo como más elevado, como mencionabas, es otra frecuencia y es como queriéndose comunicar con ustedes en un lenguaje que evidentemente desconocemos, pero que sí está muy fuerte y muy profundo el cómo se presentó. Fíjate, Luisa, ahorita que mencionas esta situación de las psicofonías, cuando íbamos caminando, Joe Herrera y tu servidor, en las vías del tren, se escucha algo muy extraño. A ver, vamos a repetirlo, producción, le pido que la vuelvan a poner y vamos a analizarla. Ahí sí es un quejido, Octavio. Para mí ahí sí es una psicofonía y lo que me llama mucho la atención es que los iba acompañando, como que les estaba previniendo de lo que se iban a encontrar más delante y casi iban empezando. Entonces, así como hay seres oscuros, hay seres que buscan el protegerlos. Mira, vamos a escucharla de nuevo. Impresionante, impresionante lo que escuchamos ahorita, en un punto muy álgido. Y mire, hay otra evidencia que también notamos, Luisa, tú te diste cuenta, mientras estábamos viendo el programa Atrás de Cámaras. Esta evidencia es muy fuerte. Me gustaría que la vieran a fondo y es algo que estaba ahí presente, Luisa, y no justamente era una persona. Tiene como patas de cabra. Usted no me va a dejar mentir. Vamos a verla y cruce sus brazos, por favor. ¿Por qué no está registrando voz, ni audio, ni audio? ¿Vives aquí? Mira, está la psicofonía. Por una parte les están contestando. Y cuando haces la pregunta, es cuando se marca en la imagen estos, tal cual como lo describías, unos pies de cabra. Y sabemos que pues es una representación del maligno. Entonces, lo que ahí estaba de verdad era como muy fuerte e incluso puedo causarles alguna especie de daño. De verdad estoy impresionado esta noche por todas estas evidencias. Y esto estaba en lo más profundo de esta oscuridad. Y ahorita me causa más, no sé, nervio, extrañeza, porque yo estuve ahí. Nosotros hicimos esta investigación. Y ahorita que lo estoy viendo, lo estoy viendo en pantalla, de verdad es increíble lo que podemos tener, Luisa, enfrente de nosotros, muy cerca de nosotros. Y en ocasiones nuestros ojos físicos no lo ven. Y hasta que vemos el video, lo detectamos. Bendito sea Dios que la luz siempre nos acompaña. Desde luego Octavio, porque sí pudo pasar a mayores. Y a veces es lo que los que están en casita dicen, bueno, los van acompañando. Y a lo mejor nosotros sentimos a los seres que están a nuestro alrededor. Y sentimos la maldad, pero en ocasiones, mientras estamos en el sitio, no alcanzamos a percibir. O hay tanta manifestación que no vemos todas las aristas que puede tener. Pero al verlo y al revisar el material, salen cosas como esta, Octavio. Muy complicado, pero mire, no se mueva. Hay algo que está sucediendo y no es justamente el cambio climático. El planeta tiene una fiebre, señal de enfermedad. Le decimos cómo se encuentra el pulso de la Tierra. Esto después de la pausa. Calores infernales, cambios agresivos del clima, científicos están preocupados. ¿De qué se trata? Lo veremos al regresar de esta pausa. Qué bueno que continúa con nosotros. Mire, cuando enfermamos, los síntomas son fiebre, escalofríos y dolor. Así se encuentra la Tierra. Si observa usted bien, en lugares, tormentas de hielo, en otros, calores infernales, justo como ahora está sucediendo. Mire, vamos a ver esto. En total oscuridad y colapsada de absolutamente todas las redes eléctricas, así es como podría quedar la Tierra en los próximos dos años. Según científicos, las eyecciones solares han cobrado fuerza en los últimos tiempos y la radiación emitida podría impactar con el campo magnético terrestre, causando lo que se conoce como una geotormenta. Si bien este 2023 no es casualidad que los incendios están a la orden del día, debido a tan altas temperaturas registradas, donde ya es común ver este tipo de imágenes. Pero esto no es lo más preocupante del calentamiento global. Existe una hipótesis en la cual se cree que el aumento de la temperatura en la Tierra podría mutar y expandir algunos tipos de hongos infecciosos para los humanos. Además, la llegada de organismos de climas tropicales a zonas más templadas o frías, encontrando las condiciones propicias para la invasión. Las consecuencias de este infierno que parece desatarse en la Tierra afecta directamente a los ecosistemas, provocando la desaparición de algunas especies animales, tormentas más intensas, propagación de enfermedades, aumento en el nivel del mar, entre otras. Pero no todo está perdido. Si bien la ONU advierte que el planeta está a punto de cruzar el umbral de la temperatura, y científicos ponen como fecha límite el 2030 para reducir las emisiones solares y así evitar una catástrofe global, la humanidad está aún a tiempo de evitarlo con el ahorro de energía y agua y así poderle dar un respiro a nuestra casa, el planeta Tierra. Joe Herrera, Extranormal. Tal cual como lo dice la nota, hay que tener cuidado. Se avecina algo muy, muy fuerte. Nuestro planeta lo está resintiendo y nos está dando, Octavio, ciertas informaciones. Nos está como previniendo síntomas que incluso también nosotros lo estamos sintiendo, porque finalmente vibramos con esa sincronía de la Tierra y si ella se enferma, también nosotros se enfermamos. Y aparte, algo que está sucediendo es que nos hemos vuelto totalmente dependientes de la tecnología. No sabemos cómo reaccionar ya en caso de un apagón. Por ejemplo, usted tiene velas en su casa, sabe cómo reaccionar, está prevenido para poder vivir a lo mejor uno, dos, tres días sin tecnología. Eso es algo bien importante. Mire, imagínese usted, se dice que viene una geotormenta muy fuerte, un tiempo de obscuridad terrible y como bien dice Luisa, lejos de alarmarlo queremos decirle una cosa, es para hacer conciencia, como bien dice Luisa, que tantos estamos dependiendo de la tecnología, de la inteligencia artificial. No debemos depender completamente de este tipo de situación porque quedamos desarmados ante una catástrofe. Es bueno aprovechar para lo que nos ayuda, pero no depender completamente de ello. Hoy por hoy hay personas que ya no tocan un switch, un interruptor de su casa, todo lo hacen hablando, exactamente, por asistencia lo hacen. Entonces sí es compleja esa situación. Y si se viene algo como lo que está pronosticado, ¿qué va a hacer usted en casa? ¿Qué podemos hacer para estar salvaguardados ese tiempo? Es algo muy fuerte y es algo que está a la vuelta de la esquina. Así es Octavio, es una situación muy complicada, tenemos que tomar mayor conciencia de cómo nos sentimos y cómo está la vibración de la tierra y ponernos bien listos de que viene algo fuerte y tomar esa conciencia de qué pasaría si la tecnología o la luz no estuviera en nuestra vida. Hoy es el momento de pensar, hoy es el momento de reflexionar, ¿qué vamos a hacer con eso y cómo vamos a reaccionar ante esa situación? No lo queremos asustar, es nada más para ponernos a pensar y a reflexionar que estas cosas pueden suceder y no debe ser algo que nos desquicie en determinado momento. Completamente de acuerdo y mire, estamos muy agradecidos por su atención y queremos agradecer el estar siempre en contacto con nuestra producción. Ustedes, querido público, son los principales protagonistas de este proyecto. Ustedes lo construyen semana a semana siendo testigos extranormales. Arrancamos con nuestros testigos del pasado programa, Agua Negra. Nuestro primer testigo, Aliazar1435, nos comenta que en el minuto 20-12, después de que Joe habla con Luisa, pasa muy rápido algo parecido a una sombra. Impresionante evidencia. Luisa, estamos viendo esta evidencia. ¿Se tratará de un animal, de algún elemental o algo que te estaba siguiendo? Fíjate que yo creo que si es un elemental por el tamaño, era una sombra muy pequeñita. No lo siento aparte como agresivo, simplemente era algo que estaba jugando y estaba un poco curioso de qué estábamos haciendo en ese lugar. Nuestro segundo testigo, Rabbit, menciona que en el minuto 20-35 se ve un destello como un rayo en el lente, justo cuando se ve esa figura. Mire, ahí lo estamos viendo. Luisa, ¿alteración de campo electromagnético? Mira, si encontramos ahí varios seres que desgraciadamente habían perdido la vida, entonces hay unos seres que así se representan a través de la luz, juegan un poco con esto de los fotones, como para decirnos, ¡Ey, aquí estoy! ¡Ven, ayúdame! ¡Algo me hace falta! Son señales que nos van poniendo ellos. Justo antes de cada manifestación, lo hemos venido notando, que este tipo de fenómenos ocurren en la cámara. Estos haces de luz, liches se llaman. Y la verdad es que es impresionante como una evidencia para nosotros en Extranormal, es la alteración de campo electromagnético y enseguida viene la manifestación física. ¡Qué impresionante! El tercer testigo sobre rieles cuenta que en el minuto 24.10 aparece arriba, al lado de un árbol, lo que parece un medio cuerpo que se define muy bien. En verdad, impactante. Miren, lo estamos viendo en este momento, Luisa, ¿qué sientes ahora? Tú estuviste en ese canal de Aguas Negras y dijiste que te sentías rodeada de muchas energías que se encontraban ahí. Sí fue muy fuerte, esta evidencia en específico, yo mencionaba que veía a alguien como colgado del árbol. Desgraciadamente, era un lugar que atraía a la muerte en distintos tipos. O sea, había gente que se había quitado la vida, había gente que le habían arrebatado la vida. Entonces, de pronto escuchaba un sonido aquí, otro por acá y todos querían hablar al mismo tiempo y era un poco complicado el hacer contacto y separar como la información de cada ser espiritual que estaba ahí. ¡Qué complicado! Y mire, nuestro cuarto y último testigo de la noche, Rafael Antonio, platica que en el minuto 36.32, pareciera que algo cruza muy veloz detrás de Luisa y Joe. Sin duda, una evidencia muy clara. Mire, es impresionante, lo estamos viendo en este momento, Luisa. Lo que veníamos diciendo, ¿no? Si hubo muchas manifestaciones, eran varios los espíritus que, por así decirlo, querían una tensión, querían que los ayudáramos a poder trascender. Desgraciadamente, el lugar estaba como muy marcado por la muerte y el equipo terminó verdaderamente agotado. Incluso al día siguiente nos sentíamos mal. El productor Felipe le dolía la espalda, se sentía mal, dolores de cabeza, no dejó de sudar. La espalda emitía como cierto, como si no pudiera respirar bien, una sensación de asfixia. En lo personal, llegué totalmente agotada. E incluso Joe también me dijo que se había sentido muy mal y que no había podido conciliar el sueño esa noche. Entonces, fueron muchas las manifestaciones y el cómo nos robaron la energía estando en ese sitio, Octavio. Muy complicado y, bueno, a eso se enfrenta uno en este tipo de investigación extranormal. Vamos a un corte comercial. Estás en Extranormal. Miren, continuamos, continuamos en contacto. Mucha gente nos ha buscado y nos ha mandado y compartido evidencias de cosas que le han pasado. Miren, vamos a iniciar. Fernanda Lara nos comenta sobre una evidencia en video que fue presenciada en el exterior de una empresa en San Luis Potosí. Los guardias, al momento de monitorear las cámaras, se percataron de este suceso. Observe con mucha atención. Luisa, ¿tú qué ves? Aquí lo estamos viendo. Sí veo una presencia que está cruzando, se ve muy claramente y al parecer es en medio como de una calle, ¿no? Y está impresionante porque esta clase de espíritus luego son los que se atraviesan en los carros y ocasionan algún tipo de accidente. Entonces, imagínate. Exactamente, ocasionan esos accidentes y absorben la energía de los vivos para poder estar aquí con nosotros todavía. Estoy impresionado con las cámaras de visión nocturna porque mire cómo aparece, como si de pronto apareciera de otra dimensión, caminara y desapareciera de nuevo. Qué impresionante evidencia. Qué gran evidencia nos acaban de mandar. Mire, Salvador Ochoa nos envía esta fotografía donde nos cuestiona, ¿verdad que se ve una cara encima del de azul? Vamos a verla, ahí la estamos viendo. Mire, fueron a visitar este lugar donde falleció una persona, en una carretera de los Reyes Jacona, creo yo. Y se refiere al de azul, a esta persona de azul, donde arriba en su cabeza se ve perfectamente un rostro, Luisa. ¿Tú qué alcanzas a percibir? Totalmente estoy de acuerdo, Octavio. Sí se ve el espíritu bien, bien marcado. Como dices, está el rostro. Desgraciadamente luego les ponen estas cruces o estos monumentos donde fue el lugar del accidente y nos pueden anclar ahí al espíritu. Entonces, por eso se siguen manifestando, incluso a través de fotografías. Impresionante fotografía, impresionante evidencia. Claudio Ricci nos envía esta evidencia fotográfica y menciona. Observen el detalle de la última foto. Aclaro que no es ningún ritual, solo preparaba una simple fogata. Elemento fuego, Luisa. Elemento muy fuerte, manifestándose como serpiente, como un dragón, como absorbiendo algo negativo que estaba ahí. Totalmente. Ellos no lo hicieron como mencionan, quizás con esa intención, pero el fuego es algo que tiende a liberar las entidades malignas. Y si había algo en el sitio, evidentemente se marcó en esta fotografía y fue absorbido por este fuego. Creo que acabas de recibir un gran regalo y creo que acabas de recibir una excelente evidencia. Andrea nos relata. Hace un par de días estaba en una videollamada con mi hermana y al momento de voltear la cámara para que pudiera ver a mi sobrino, logré ver una silueta que venía del cuarto. De verdad estoy con mucho miedo y me gustaría saber cómo puedo ayudar a mi familia. Qué impresionante lo que estamos viendo aquí, Luisa. Pues principalmente le diría que trapie con agua y amoníaco y pase un ramito de salvia blanca. Yo creo que sería lo más adecuado, que hume todo el área. Yo buscaría la salvia blanca totalmente fresca para quitar esto, dejar que se seque y después atarla con un hilito y quemarla y humear todo el sitio. Porque si hay una entidad ahí que sale muy, muy plasmada y siento que es algo negativo, que no debe de estar atormentando a tu familia. Es importante que no se te olvide, aparte de poner lo que te está diciendo Luisa, es hacer oración con mucho respeto, porque la oración cambia la vibración del espacio, junto con lo que lo podemos utilizar, con lo que utilizamos en cuestión de materia, la oración y la intención para que eso se vaya y tu casa quede protegida. Le hemos estado invitando a que nos relate su historia. Muchos hemos sido testigos de eventos que no tienen explicación, eventos que nos dejan marca. Esta noche abro ante ustedes varios relatos. Luisa, abro el primer relato de la noche. Desde el Estado de México nos escribe Liz Rangel. Mi historia comenzó hace dos años. Estaba en una fiesta con mis amigos y decidimos que nos tomaran una foto. Después, revisando la foto, a espaldas de mí se puede notar una sombra muy alta. A partir de este suceso cambió radicalmente mi vida. Esté donde esté, siento que algo o alguien me sigue y me observan. Mi familia también se ha visto afectada. Hemos estado rodeados de bastantes problemas, rodeados de plagas y mala suerte. Hemos sufrido accidentes y problemas de salud. En lo sentimental, también nos vemos, nos hemos visto afectados. En lo personal, cuando comienzo a estar en algo estable, algo me lleva a la depresión de nuevo. He caído en la ansiedad y depresión. Muchas veces, sin ganas de seguir. Les pido, por favor, lean mi caso. Y si pueden ayudarme o darme algún consejo, se los agradecería mucho. Bendiciones para todos. De verdad, complejo lo que le está sucediendo a Liz. No solamente Luisa le está pasando a ella. Creo que le está pasando a mucha gente y en ocasiones no tienen la fuerza para decir lo que les está pasando o la confianza. En este caso, Luisa, ¿tú cómo sientes o qué debería de hacer esta persona? Es bueno que se atrevió a hablarlo, a platicárnoslo. Y yo creo que lo importante es no tener miedo de pedir ayuda. Sea cual sea la situación, desgraciadamente los problemas se agravan por no pedir ayuda. Yo creo que sería conveniente el hecho de darte una limpia y puedes utilizar los blanquillos de rancho y la loción. Loción, rociar una loción a lo mejor de azar en este huevo y pasártelo por todo el cuerpo rezando tres padres nuestros. Lo puede hacer ese ritual durante tres días, no nada más él, sino toda su familia. Y estoy segura de que pueden ser liberados. Aparte de eso, yo encendería una luz blanca en la casa y le pondría algunas ramitas de romero alrededor. Siento que con esto van a poder purificar no solo su casa, sino también ellos y que cambien de vibración y se puede generar algo diferente para que su vida empiece a fluir de mejor manera, Octavio. Exactamente. Hay que cambiar la vibración, hay que cambiar la frecuencia vibratoria. Lo hemos dicho en Extranormal y lo hemos dicho en muchas ocasiones. Según como tú estés vibrando, va a ser lo que te pueda atacar. Así que al hacer lo que te recomendó Luisa, al subir tu frecuencia vibratoria, al tener fe en tu corazón, eso se va a solucionar. De verdad, Luisa, muchas gracias. Fue una gran noche. Gracias a ti, Octavio, y a todos los que nos ven cada domingo. Les agradezco mucho el habernos acompañado. Recuerden el tomar esa conciencia de la vibración con la que estamos conectados con la tierra. No olvides tener tus pies en la tierra sin dejar de mirar tus sueños. Así es, Luisa, muchísimas gracias. Y a usted en su casa, de verdad, déjeme darle las gracias por permitirnos entrar hasta su hogar. Y déjeme decirle algo que es muy importante. No porque la gente no crea que existe el fenómeno, te pasen cosas, quiere decir que no es real y que te está afectando. En Extranormal te creemos y en Extranormal te escuchamos. Que Dios te bendiga, que tengas buenas noches y nos vemos la próxima semana.